Vámonos con el padre Memo, que hoy vino, por favor, un aplauso al padre Memo. Gracias, Cecilia. Quiero decirles cuánto le costó a mi señorita productora decirle al padre Memo que viniera, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene una infinidad de menesteres. Sí, no, no, y nada más, ya estamos a unos cuantas horas, unos cuantos momentos de cerrar la noche buena. Navidad. Año nuevo, entonces, caray. Las leyes, todo, y ahí vamos a recordarles todo este tipo de fiestas decembrinas, ¿qué le parece, padre? La alegría y el gozo de nuestra arquidiocesis, tener 29 nuevos diáconos, 3, 29, y 3 presbíteros. ¡Uh, caray, qué bien, felicidades, padre! Así es a nuestra arquidiocesis. Ahí se nota la labor, ahí se nota que tiene mucha fuerza y los estudios y ese caminar que usted dice. Así es, exactamente, y verdad, detenernos un momento, creo que vale la pena, para saber en dónde estamos parados, frente a la Navidad y al Año Nuevo, que ya viene y que está a la puerta, nomás es tocarle para que salga el viejito y entre el nuevo. Y ante todas estas situaciones, realidades que hemos vivido de esta pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha dejado que cada uno de nosotros pensemos, reflexionemos y descubramos qué es lo que tenemos que aprender de esto? O sea, saber sobre todo que el niño Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, viene y viene a revitalizar nuestra vida, viene a salvarnos, viene a redimirnos. ¿Dónde estamos parados a este momento? Ante los retos de 2022, ante la Navidad que estamos viviendo, ¿qué y cómo estamos nosotros respondiendo a Dios? Eso es bien importante, de veras, hacer un análisis total de todo lo que obtuvimos en este año, ¿qué fue lo que pasó? ¿y a dónde vamos? Exactamente. Y dejar atrás todo eso y empezar nuevamente. Esta nueva normalidad que estamos viviendo y lo que viene todavía, nos debe de dar la oportunidad de reflexionar. Bueno, Dios, dice el profeta Isaías, Dios vino y puso su tienda entre los hombres. Se hizo hombre como nosotros y vino a enseñarnos cómo caminar y cómo responder a Dios para volver de nuevo a Él. Entonces, ante esta realidad del Dios con nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar 2022? ¿Qué retos tenemos? ¿De la mano de Dios estaremos tomados de las manos de Él para que la esperanza, la justicia, la paz sean una realidad en nosotros mismos, en nuestras familias, en los entornos? Exactamente, que eso es bien importante, Padre. Pues hay que llevarlo adelante y la unión familiar es lo único que tenemos, la familia es lo principal, Padre. Exactamente, y hay que aprender de la Sagrada Familia, José, María y Jesús, que lo podemos contemplar en el nacimiento, ¿no? Contemplar a la Sagrada Familia y aprender de ella, cómo vivir santamente, todas las familias en medio de la dispersión, en medio de situaciones duras y difíciles, porque yo sé que no es nada fácil vivir la unidad, la fraternidad. Tenemos que estar llamados todos y cada uno de nosotros a que hagamos lo que nos toca en la familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, el papá, la mamá, los hermanos, todos colaborar para crear un ambiente de alegría, de gozo, de entusiasmo, pero sobre todo de esperanza. Perfecto, qué bonito, un aplauso. Qué bonito mensaje que esto lo tenemos que analizar con toda la familia, Padre Memo. Exactamente. Y quitar, quitar esos obstáculos que muchas veces, por más que quisiéramos, están ahí presentes. Y yo creo que es más importante no estar cargando cosas. El año nuevo que se avecina nos debe dar la oportunidad que de la mano de Jesús que ha nacido, tengamos la fortaleza para dejar a un lado todas esas cosas. ¿Cuántas veces vamos cargando sin sabores, cargando rencores, odios, envidias? Por favor, no seamos tontos. Dejemos que el Señor nos lleve de su mano y emprendamos un año nuevo. No nos quedemos atrapados en nuestra soberbia, en nuestros rencores. ¿Y por qué no ir al encuentro del otro y pedir perdón? O si tú no lo hiciste porque a veces pensamos, yo no voy a ir, yo no hice nada, ellos no lo hicieron. ¿Qué mejor que tú salgas de ti y digas, feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz esperanza? Exactamente. Qué bonito. Así es. Muy bonito, muy bonito mensaje, Padre Memo. Le deseamos lo mejor, de veras, para este año que se avecina. Y es muy importante que sigamos adelante, todos juntos, de la mano. Exactamente. Y podemos salir adelante. De la mano de Dios, de la Virgen Santísima. Muy bien. Padre, ¿nos da la bendición especial para nuestro público, para todos los que estamos aquí también? Claro que sí, para que estas fiestas de Navidad y Año Nuevo sean para cada uno de nosotros un motivo de vivir mejor nuestra vida y ser mejores creciendo y dando frutos en abundancia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Padre. Enarco, sí. Lo queremos muchísimo. Gracias, gracias. El Padre Memo tiene con nosotros ya treinta años. Dentro del programa de Arriba Corazones. Iniciamos la sección de Desarrollo Humano y les quiero decir que todos los medios de comunicación, más vale ser los primeros. Exacto. Sí, no los últimos. Pero todos los medios de comunicación empezaron también con este tipo de secciones, en oficiar la misa, en dar la misa por radio y televisión, pero nosotros lo iniciamos conjuntamente con el Padre Memo y con el Padre Macario. Exactamente. El Padre Raúl, el Padre Humberto y el Padre Alberto. Exactamente. Los cinco padres iniciamos este tipo de sección para todo nuestro público y sobre todo aquí en Arriba Corazones. Eso sí lo quiero decir. Eso sí. Porque realmente mis respetos y todo el apoyo que hemos tenido por parte del Padre Memo. Así es, muchas gracias, Ceci. Y aquí iniciamos. Saludos al Fernando. Aquí iniciamos, claro que sí. Aquí iniciamos y verdaderamente me da mucho gusto que iniciamos esta sección, iniciamos la transmisión de las misas en vivo. Lo iniciamos primeramente por radio en la W Guadalajara y luego nos fuimos a Radio Fórmula consecutivamente y así empezaron todos los medios de comunicación a hacer lo mismo. Así es. Se abrieron las puertas. Padre, muchas gracias. Se abrieron las puertas. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, feliz año, feliz día de todo. Feliz día de todo. Así es. ¡Viva una alegría! ¡Gracias! ¡Cuídese mucho! ¡Un aplauso!